Ya que voy Con la bellaca y el bellaco Para quedarme en el desacato Loba, dime cómo te lo voy a meter Solo dime a ver Y fumamos, bebé Y te hago mi mujer Cargo una punto diez Y nos fuimos al motel Dale, girl, sube, yo Ese culo quiero yo Dime tú, quién soy yo Pa' decirte tú, my love Me habla chilena, también brasileña Le gusta mi acento, le gusta como me evito También como la de Vito Cuando me abrazas siente la lucita Dime, mamacita, por qué tan bonita hoy Oh, 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 oh Quiero romperte en todas las poses Tú dime, mamita, cuando llego a la habitación Loba, dime cómo te lo voy a meter Solo dime a ver Y fumamos, bebé Y te hago mi mujer Cargo una punto 10 Y nos fuimos al hotel Loba, dime cómo te lo voy a meter Solo dime a ver Y fumamos, bebé Y te hago mi mujer Cargo una punto 10 Y nos fuimos al hotel Se me azota, mira sola, me provoca Y su culo, ella sola, se alborota Esa teta que tú tienes tan jugosa Y tu pussy me lo como deliciosa Esa cara me parece que eres diosa Y en la noche mira cómo me lo goza Y es que a veces te me pones muy adiosa Pero sabes que yo hago cualquier cosa Loba, dime cómo te lo voy a meter Solo dime a ver Y fumamos, bebé Y te hago mi mujer Cargo una punto 10 Y nos fuimos al hotel Amén Salonos Un roast Unишь Un Alex Y bulb 25 Un loco Un 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 Un